Antes de empezar con el vídeo, lo único que quería deciros, chavales, es que todo el mundo que me apoya en la tienda de Fortnite, me lo haga saber por el chat, chavales, y os mando un saldito el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.